Si usted come saludablemente, hace ejercicio regular, descansa y maneja el estrés de forma satisfactoria, reduce la carga tóxica de su cuerpo, tiene un autocuidado informado haciendo que usted le informe a su médico de confianza y además de eso tiene una atención médica proactiva, va a tener una calidad de vida importantísima, va a tener una salud de hierro. ¿Qué es comer saludablemente? Limpiar nuestro organismo a través de la dieta es algo que sería lo ideal, comiendo pero al mismo tiempo haciendo que esa comida sea beneficiosa para limpiar nuestro cuerpo, para regenerarlo y para restaurarlo. Comenzar cada día junto con el desayuno a consumir proteínas desde temprano e incluirlo como la cena es el fundamento de los hábitos de salud que propongo a los pacientes. Comer proteínas por la mañana y proteínas por la tarde, dos proteínas ojalá al desayuno, dos proteínas a la hora de la cena, van a procurar que su cuerpo no necesite tantas calorías en el día. Uno de los efectos secundarios menos conocidos de una dieta compuesta principalmente por alimentos procesados es el impacto que tiene en las funciones internas de su intestino. Estamos comenzando a descubrir que la salud de tu flora intestinal no solo influye en la digestión sino que también podría tener impactos considerables en el metabolismo, el control del peso y varios otros factores de salud. Apoyar el equilibrio saludable de la microflora intestinal a través de la suplementación de una dieta. La salud y la longevidad tienen mucho que ver con la manera de alimentarnos como la manera de aumentar nuestra energía. Los bloques de construcción nutricional generalmente necesitan proteínas. Hay que individualizarla. Hay personas que pueden comer muchos carbohidratos en el día y otras que no. Eso va a depender mucho de la labor, el trabajo y el oficio que tenga la persona, la quema de grasa que tenga la persona. Si es una persona que camina todo el día porque se manda. Esos pacientes necesitan mucho carbohidrato. Necesitan carbohidrato a aumentar los carbohidratos porque si no van a terminar cansados. Y también necesitan una dieta rica en ciertas sustancias que le ayude a disminuir el ácido láctico producto de la fuerza del músculo, de la actividad muscular y bajar. Y es importante darle agua a esos pacientes, darles agua con limón, darles jugos que son benéficos para disminuir esa acidez en los tejidos. El segundo paso es hacer ejercicio. Quemar unas cuantas calorías extras a través de una mayor actividad física. Tenía que ser un componente del estilo de vida de todos. Acompañar ese aumento de ejercicio con una dieta saludable ya estando beneficios importantes sobre su cuerpo y sobre el cuidado de su salud. Eso va a aumentar los niveles de energía porque fíjense que hacer ejercicio ya indica no solamente la quema de energía sino la puesta a marcha de un metabolismo más acelerado que va a producir mayor cantidad de energía. Fíjense que ese círculo vicioso de hacer ejercicio para producir más energía de energía. Vale la pena retribuirle a nuestro cuerpo unos ejercicios de quemadores de grasa para ayudar a la producción energética del día. Descansar y manejar el estrés es el tercer paso. Uno nunca aprecia verdaderamente la importancia del descanso y el control del estrés hasta que la falta de ellos está teniendo un poderoso efecto negativo en la salud general de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Establecer una rutina constante a la hora de acostarse y crear pasos de acciones para enfrentar el estrés son factores de importancia suprema para la salud y el bienestar general. Reducir la carga tóxica que no es más que hacer un tratamiento de desintoxicación y ustedes lo pueden hacer fácilmente en casa. Por ejemplo comer mango un día solamente comer frutas eso ya es una dieta de carga tóxica disminuye la carga tóxica del paciente. Se está comenzando a vislumbrar que la carga tóxica es importante incluso en aquellas personas que se van a hacer un tratamiento o una cirugía porque hay una relación directa entre la carga tóxica y la perpetuación de la inflamación. Entonces hay cosas que ustedes pueden hacer esos hábitos diarios de salud comer saludablemente hacer ejercicio descansar y mantener el estrés reducir la carga tóxica el autocuidado que es importante muchas veces las personas no tienen cuidado de asearse las uñas hacerse masaje en los pies hacer el autocuidado de no tener ninguna herida que se puede infectar tener la piel limpia limpiarse las fosas no las nariz hacerse limpieza nasal hacer hacer gargarismo cuidarse los dientes sacarse un poco la el cerumen de los oídos y hacerse un buen aseo de rutina ayuda a que el paciente tenga y con esos cuidados aporten para que el paciente no se infecte los pacientes vean y descubran a tiempo masas tumores que le están apareciendo en el cuerpo todas esas cosas hacen parte del autocuidado y si usted tiene todos esos pasos la atención médica proactiva de su médico de confianza le va a ayudar sustancialmente a que ustedes tengan una buena calidad de vida aunque tengamos muchas influencias de nuestro propio bienestar y tengamos conocimientos de cómo llevar ese bienestar visitar a su médico regularmente no le cae mal un médico que por lo menos le haga una visión general un cuidado general o una un panorama general un panorama completo de su estado de salud le va a permitir prevenir muchas enfermedades yo los invito 512 42 60 para que pidan su cita